Y tal como habíamos anunciado previamente, tenemos que recibir en este momento con muchísimo placer a Lucía Enriqueta Cuevas, quien es coach de Diorritmo Emocional. Con ella conversaremos sobre un tema tan importante de los miedos, cómo enfrentar los miedos para que estos no nos detengan, pues en nuestro avance en la vida. Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con todos ustedes un día más de vida y por supuesto compartir entre ellas. Es bueno que estás con nosotros. Sí, muy bueno, porque nosotros hemos tratado incluso este tema, pero muy superficialmente. Pero tú que tienes experiencia, eres profesional en el área, pues nos vas a ayudar a nosotras y a toda nuestra audiencia que esté en sintonía, cómo enfrentar los miedos. Pues es simple. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es el miedo. El miedo es una emoción y es una emoción predominante. Todas las decisiones que nosotros tomamos a diario están basadas en una de las emociones predominantes, que es el amor o el miedo. Siempre que nosotros buscamos un matiz de seguridad en cualquiera de las decisiones que tomamos, lo estamos haciendo con miedo. Por ejemplo, no estudiamos la carrera que nos gusta, sino la que nos conviene. Ahí hay un matiz de miedo. Estamos buscando esa posibilidad de que en el futuro las cosas sean seguras. O cuando nos enamoramos, por ejemplo, muchas veces se busca a la pareja correcta, no a la pareja amada. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento cuando estamos buscando a la pareja correcta? Pues simplemente que estamos detrás de un matiz de miedo, de una parte insegura de nosotros mismos, que a la final, con los años, nos resulta, como decimos aquí en República Dominicana, más cara la sal que el chivo. El miedo es ese temor que tenemos a lo desconocido, esa necesidad que normalmente tenemos los seres humanos de tener seguridad. La buscamos a toda costa, nos pasamos toda la vida asegurándonos de que lo peor no nos suceda. De hecho, es que hemos sido programados precisamente para evitar el miedo. Y el miedo no se puede evitar porque es una emoción que sentimos todos. Todos sentimos miedo. Algunos en gran manera, otros en menor medida. La única diferencia es que a medida que vamos teniendo experiencias en la vida, algunas personas asocian la emoción con la experiencia y sienten mucho más miedo. Se hacen mucho más lógicos y dejan de hacer cosas. Otros, por el contrario, a medida que avanzan y tienen mayores experiencias, pues deciden ir perdiendo ese miedo. Es decir, tienen menos niveles de miedo. El miedo se relaciona mucho con los químicos negativos que tenemos en el cuerpo, que puede ser, por ejemplo, la adrenalina o el cortisol. En menor medida, son necesarios para nosotros porque son los que nos ayudan a sobrevivir. Pero cuando estamos sintiendo miedo, en ese momento nosotros estamos generando gran cantidad de cortisol y adrenalina que lo que hacen en definitiva es paralizarnos, evitarnos que nosotros podamos avanzar con ese proyecto de emprendimiento, con esa persona que nos agrada o en cualquier ámbito de nuestra vida. En el momento en que estamos generando gran cantidad de químicos negativos, nos paralizamos. Y eso es a lo que nosotros definimos como miedo. Por ejemplo, a los niños desde pequeños se les inculca el miedo porque las madres le dicen, si no te duermes te va a salir una cosa de abajo de la cama, o mira lo que está en el clóset, o mira el cubo. O te vas a caer y te vas a golpear. Exacto. Entonces el niño crece con miedo. Eso es aconsejable. De hecho, corregimos con miedo y es lo peor que podemos hacer. Porque siempre debemos corregir con amor. De hecho, nosotros estamos teniendo en este momento una ludoteca conductual de vivir en positivo y le mandamos muchísimos besos y abrazos a nuestros adolescentes que tenemos allá. Porque siempre hay que corregir con amor. La sociedad en la que vivimos se está centrando mucho en el miedo y por eso los hijos dejan de hacer las cosas en frente de sus padres. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Evitar que hagan las cosas por su bien o evitar que nosotros nos demos cuenta. Ahí tenemos que saber exactamente qué es lo que buscamos. Y cuando es por miedo, ellos evitan que nosotros nos demos cuenta. Cuando es por amor, entonces ellos dejan de hacer las cosas. Cuando hablamos de miedo, por ejemplo, en situaciones como seleccionar un trabajo o tener una pareja. O incluso cambiar de trabajo. O cambiar de trabajo o hasta de país. Pero entonces, cuando hay un miedo que aparece, que una persona esté sola en su casa y dice, pero yo tengo miedo. Entonces, ¿ese miedo a qué se debe? Pues, son nuestros propios miedos. Porque nosotros tenemos dos calificaciones de miedo muy importantes. Que es miedo a no ser aceptado o miedo a no ser suficientes. Entonces, cuando nos quedamos a solas con nosotros mismos, que es algo que nosotros recomendamos muchísimo también, sacar esos 10 minutos diarios para autoconocimiento, para saber quiénes somos, qué nos da miedo inclusive. Porque eso nos permite vivir en posición de ataque y no de defensa. Cuando yo sé que transitar por esa vía o por esa calle, por ese camino, me da miedo. Entonces, yo comienzo a ver cuáles son las cosas que hay ahí que me producen ese miedo y las puedo corregir. Porque ya estoy advertida, vamos a decirle así. Pero si yo entro en un proceso de mi vida sin analizar cuáles son las cosas que me producen ese miedo, entonces, a medida que me vaya encontrando con cada cosa, voy a sentir la necesidad de detenerme. Porque, de hecho, nosotros los humanos podemos salir corriendo a las situaciones que tenemos pendientes o afrontarlas. Eso te voy a decir que es muy normal también la huida. Cuando sentimos que no tenemos control sobre ciertas situaciones y nos provoca temor, pues huimos. Y lo hacemos a nivel emocional, lo hacemos físicamente ante situaciones en las que entendemos que estamos en peligro, pero emocionalmente, sobre todo, nos frena de realizar muchas cosas esas huidas. Y vivimos en un estado de conformismo todo el tiempo. Porque cuando una persona tiene miedo de quizás en el ámbito amoroso de cambiar de pareja, porque entiendo que no es la persona que me llena, no es la persona que yo amo, pero esta persona me da una estabilidad. O no voy a conseguir nada más. Exactamente. Pues entonces tiene que conformarse con lo que tiene por miedo a quizás descubrir cosas nuevas. Que incluso eso pasa en todos los ámbitos. Hablamos del tema del trabajo, hablamos del tema de un cambio o quizás en la adaptación de país, si tenemos que irnos de él mismo a realizar cualquier cosa. Entonces vivimos con este miedo y lo que hacemos es conformarnos con lo que tenemos y no avanzar. De hecho es que todo es una decisión, porque le podemos poner diferentes nombres al miedo. Por ejemplo, el estrés es miedo porque pensamos que una situación se nos ha salido de control. La ansiedad es miedo al futuro. El odio es porque pensamos que esa persona pudo habernos hecho algo o nos va a hacer algo. Pero hay un proceso, por ejemplo, la vergüenza, la inseguridad, todo eso tiene que ver con ese miedo a no ser suficientes. Entonces es importantísimo saber que todo en la vida es una decisión. O avanzo o me detengo. Y muchas veces tenemos que avanzar aún sabiendo que podemos experimentar dolor en el camino, es decir, decir conscientemente yo voy a tomar esta decisión aunque sé que no va a ser un camino fácil, pero lo voy a hacer. Yo he notado que, discúlpame, que muchas personas lo he escuchado con el término diciendo yo tengo miedo a que cuando envejezca estar solo. O sea, le tengo miedo a la soledad cuando yo esté viejo. Sí, de hecho la mayoría de las personas tienen muchísimo miedo a la soledad. Pero vamos a plantear una realidad complicada. Hay personas que viven toda la vida juntos y al final resulta que a la pareja se le muere. ¿Cómo está terminando esa persona? Sola. ¿Sola? Sí, claro. Entonces debemos entender que hay procesos en la vida que son controlables y otros no. Por lo tanto nosotros debemos asumir y quitar ese mito de la media naranja. Exacto. Porque nosotros somos naranjas enteras rodando juntas. Cada uno de nosotros tiene que saber que tiene dones, talentos y que puede desarrollar una vida completamente feliz sin necesidad de otra persona. Ahora bien, esa otra persona debe venir a complementar la felicidad de cada uno y nosotros tenemos que dejar de sentir miedo a quedarnos solos porque eso es precisamente porque no sabemos lidiar con nosotros mismos. Claro. Y hay personas que se acostumbran también a la soledad. La soledad cuando es escogida es muy buena porque nos ayuda a autoconocernos, nos ayuda a entendernos e inclusive a sacar ese tiempo de poder desarrollar talentos y dones que ni siquiera sabemos que tenemos. Cuando es una soledad por situaciones que estamos experimentando, entonces debemos entender y saber qué es lo que está ocurriendo porque las raíces crean los frutos. Hay personas que no toleran la soledad para no encontrarse con ellos mismos. Hay muchísima gente que es algo incluso más triste, que están solos en compañía. Claro. Y eso es peor. Totalmente cierto. Estamos muy profundas hoy. Tienes mucha razón porque muchas veces vivimos en pareja, pero resulta que esa pareja no está. No está, y no solamente interiormente, no está emocionalmente ligada, sino que inclusive físicamente es una persona que nunca nos dedica su tiempo, que está ahí. ¿Qué ocurre en ese punto? Que cada uno de nosotros debe descubrir. ¿Qué está dispuesto a permitirse en su vida? A darse cuenta que esta experiencia de vida es única y que no sabemos mañana ni siquiera dónde vamos a estar. Por lo tanto, en el día de hoy debes buscar la manera de ser feliz, encontrarte contigo mismo, saber qué es lo que hay en tu vida que te está produciendo felicidad y qué hay en tu vida que te está quitando felicidad. Y es una decisión de cada uno, no tiene que ver con el otro, porque ponemos también muchísima responsabilidad en el otro. Queremos que el otro nos haga felices cuando nosotros mismos no sabemos cómo ser felices. Por lo tanto, siempre hay que descubrir esos miedos que tenemos. ¿Cuáles son las cosas que quiero de la vida? Y no poner la responsabilidad en el otro de que me haga feliz. Que a veces ni siquiera sabemos cómo expresarle a ese otro, qué es lo que queremos, qué necesitamos. Y nos pasamos la vida esperando que nos adivinen los pensamientos y los sentimientos. Y eso tampoco puede ser. Porque simplemente tenemos miedo a que el otro, en el momento en que nosotros le expresamos amor, utilice también inclusive ese sentimiento positivo en contra nuestra. Y debemos aprender en esta sociedad que el amor es lo que debemos expresar. Por ejemplo, si yo le digo a una persona o le digo a ustedes que se ven fabulosas, que están fabulosas, la mayoría de la gente va a decir, pero es una mujer diciéndole a otra mujer que se ve fabulosa. Pero no importa eso. Exactamente. Lo mismo pasa entre los hombres. Debemos aprender en esta sociedad a decir las cosas buenas. Nos callamos las buenas y decimos muchas veces las malas. Ocurre con nuestros hijos, ocurre con nuestras parejas. Pero es simplemente porque tenemos miedo a que las cosas buenas que decimos se utilicen en nuestra contra. Y no tiene que ver con el otro, vuelvo y lo repito, tiene que ver con nosotros, con cómo tú te sientes, tus niveles de seguridad, con lo que tú expresas, con lo que llevas por dentro. Para nosotras ha sido un placer inmenso poder conversar contigo. Incluso en tu voz transmite muchísima paz. Quitas el miedo. Sí. Sería bueno que dieras los números de teléfono de contacto para todos aquellos que quieran conversar contigo ya personalmente. Perfecto. Pueden comunicarse con nosotros a través del 829-537-8655. 829-537-8655 o en las redes sociales de Lucía Enriqueta Cuevas Ferreras y en Instagram y en Twitter, arroba Lucía Enriqueta, o en las redes sociales de Sí Vivir en Positivo. Bueno, Lucía, un placer de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias por invitarme. Nosotras tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos más cosas interesantes. No se muevan.